Cuando el día diga fin, yo se iré ahí Cuando el sueño alcances y no haya donde ir Recuerda mis palabras, siempre estaré allí Me seguiré esperando, y de nuevo para ti Cuando el cielo... Era un beso, con hogares, que sale mi amor Era un beso, con hogares, que sale mi amor Era un beso, con hogares, que sale mi amor Román me la hace, su tarabolo Román me la hace, su tarabolo Román me la hace, su tarabolo No se muerde Morir, oh, oh, no es tiempo para morir Oh, 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 no es tiempo para morir Bebáme y ven en mí Love is alive when your heart is dying Love is loud when your heart can't speak Love is open when they close around you Love is strong when your heart is weak Dame tu mano si tu sueño lo has tocado, dame tu mano si tu cielo es mi Dame tu vida si tu miedo han alado, dame tu vida si tu quieres morir ¡Cantar! ¡Cantar! Recuerda yo estoy allí No te darás morir No es tiempo para dormir